El Hills Dance es un estilo completo de danza. La técnica y el vocabulario que se emplean vienen de un amplio rango de disciplinas de baile, como el jazz y la técnica clásica o ballet. Asimismo, lo que caracteriza a este estilo es el carácter, la sensualidad y la fuerza de una persona a la hora de bailar. Hola, mi nombre es Martín Bianchi, tengo 25 años, soy arquitecto de profesión, pero bailarín en el alma y en el corazón. Solamente es un accesorio que te pones y el estilo es infinito. Puedes bailar cualquier tipo de estilo siempre respetando la técnica de los hills. Más que un estudio de baile, Martín Bianchi, director del primer espacio en la ciudad de Trujillo, dedicado a este estilo de danza, ha construido un ambiente con un concepto de empoderamiento y crecimiento personal, en el cual busca que todas las personas puedan expresarse a través del movimiento y así liberar sus cuerpos sin clichés ni prejuicios. Gracias a los hills me ha ayudado a empoderarme, a sentirme seguro, a tener metas, proyectos y logros y uno de ellos es abrir el primer estudio especializado en hills aquí en Trujillo. Más que empoderarte, diría yo, autoconocerte tú misma, a subirte de autoestima, a encontrarte contigo mismo. Me cuentan que han superado situaciones que antes no podían, también me cuentan que se sienten mejor con su peso, con su cuerpo y eso es genial porque la cosa es aceptarte tú como eres, no lo que diga la sociedad ni lo que la gente del exterior pueda encasillar. Él y sus alumnos nos cuentan los beneficios que abarca practicar este tipo de baile que ha cambiado la vida de muchas personas alrededor del mundo, incluyendo la de él, pues trabaja la actitud y la personalidad de la persona, la autoestima, el gustarse a uno mismo y el sentirse seguro. Ahora he llegado a conocer mucho mejor mi cuerpo porque en este estilo te tienes que tocar mucho, tienes que estar experimentando todo el tiempo con tus manos sobre tu cuerpo, entonces, sobre todo eso, te ayuda a conocerte y sobre todo entender que la sensualidad es un tema de actitud, entonces tienes que ser sensual para ti misma prácticamente para que los demás también se lo crean. Es ejercicio duro porque al momento de hacer giros y así necesitas mucho centro, entonces necesitas trabajar mucho el abdomen, piernas y mucho lo que es tobillos. Voy tonificando el cuerpo, voy teniendo más fuerza abdominal y más fuerza en las piernas. Para mí es muy importante salir de mi zona de confort y esto es totalmente fuera de mi zona de confort y es muy interesante ver cómo siempre se llega uniendo gente con ese mismo objetivo, con el objetivo de olvidarse de las miradas, de los estereotipos, sobre todo yo como hombre, o sea, al comienzo fue difícil. Los giles han cambiado mi vida por completo, me ha dado mucho empoderamiento, sobre todo en una sociedad en la que la mujer se encuentra muy vulnerable, entonces el poder alzar la cara y sentirme bien siendo yo misma ha sido realmente un cambio notable. Además mejora al 100% la condición física de las personas, corrige la postura corporal y mejora el equilibrio que causa alcanzar un buen resultado estético. Además trabaja músculos determinados como piernas, abdomen y espalda, trabaja la coordinación y la agilidad, pierdes peso y mejoras tu resistencia. Las clases de baile giles son colectivas y primero se aprenderán pequeños pasos básicos. Poco a poco se irán incorporando pasos más complicados según se vaya acogiendo agilidad y fluidez. Cabe resaltar que estas clases están abiertas tanto para mujeres como para hombres y no tiene límite de edad a la hora de aprenderlo. La danza no tiene un género en sí, es danza, es arte y si tú te sientes libre de hacer lo que te gusta, pues adelante. Yo siento que los giles es para cualquier persona, no hay límite de edad, no hay condición física ni nada. Yo los invito a que vengan a tomar las clases al taller, más que el taller, esto es como una familia y he abierto este espacio para personas de cualquier edad, las personas que quieran venir, este es un espacio seguro donde no va a haber discriminación, ni etiquetas, ni prejuicios, ni nada de lo que el exterior te vende. Entonces, yo los invito a tomar las clases, tenemos para todas las edades, de todos los niveles, en todos los horarios. Bailar en tacos no solo implica elevar nuestros cuerpos, sino nuestra actitud y autoestima. He ahí el verdadero concepto y finalidad de este estudio de baile.